¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofi y hoy les traigo un nuevo video. En el día de hoy les traigo un nuevo haul de 11. ¡Ay por Dios! ¡Qué alegría! Es decir, un nuevo haul de 11 porque es como que estos videos a mí me encantan. Así que bueno, en el día de hoy sí tenemos un nuevo haul que se van a morir conmigo porque, no sé, en serio, me sorprendí con todas las cositas que pude encontrar en 11. Y nada, si quieren ver cuáles son esas cositas, sigan viendo este video. Pero antes, como siempre, les voy a invitar a aquellos que son nuevos por acá a que al finalizar este video se suscriban haciendo click en el botoncito que dice suscribirse. Y a que actives la campanita, así YouTube te avisa cada vez que yo suba un nuevo video y no te perdés de ninguno. Así que dicho esto, vamos a empezar porque no quiero que este video se haga muy largo ya que hay varias cositas que les tengo que mostrar. Bueno, vamos a comenzar por la primera tienda que se llama Andrés y está en Castelli... ¡Ay, lo tengo anotado en el saludo! Está en Castelli al 266. En esta tienda la compra mínima es de 200 pesos, así que re bien porque ya con 200 pesos te traes bastantes cositas. Lo primero que les voy a mostrar es esta paletita de iluminadores de la marca Pink 21. Realmente cuando la vi me sorprendió los colores, los bellos colores que tienen. Y no solo eso, que en esta tienda, bueno, no solo en esta tienda, sino que me di cuenta de que de la marca Pink 21 hay un montón de cosas nuevas que sacaron. Entonces yo me quedé como fascinada, pero en serio. Bueno, les voy a mostrar así es como viene en esta paletita. Cuando lo abrís, traen estos bellísimos colores que ven acá. Trae este como cepillito, digamos, para aplicar el iluminador. Vean estos colores, les voy a estar mostrando un swatch para que lo vean. Esta paletita estaba a 190 pesos. Todo en esta paleta me gusta, ya que es una paleta súper grande con iluminadores que te va a durar toda la vida. Y me gusta el packaging, me gusta este como decorado de dorado y negro, me fascina. Lo siguiente que les voy a mostrar también es de Pink 21. Y es esta hermosa paleta que ven acá. O sea, vean el decorado por afuera, se ve súper lindo. Es como de latita, no sé cómo describirlo bien. Pero vean ahí, ahí cuando lo abrimos viene así. Vienen estos colores de acá con un espejito chiquito ahí arriba. Este tipo de paletas me encantan porque son como súper versátil los colores también. Y además también que te lo puedes llevar a cualquier lado. Y me da como confianza de que no se va a romper porque es como que está bien resguardado. O sea, me encanta. Bueno, hablando de las sombras, traen dos iluminadores. O sea, dos iluminadores que son como un rosita gold y este que es como un doradito. Y después traen colores cálidos, súper lindos, súper para armar un maquillaje diario. Así que nada, vamos a estar probándolo acá en el canal. Obviamente todos estos productos que yo les voy a estar mostrando los vamos a poner a prueba. Y esta paletita de acá me salió 140 pesos. Bueno, lo siguiente que tengo para mostrarles es esta paletita de acá de la marca Maze. Vean qué lindo está el packaging. Súper lindo. Bueno, esta es una paletita de labiales. Vean, ahí viene con un espejito. Me llamó mucho los colores que trae. O sea, son como los colores que yo suelo utilizar. Entonces por eso me traje. Trae colores como brillosos. Otro un poquito más mates. Colores oscuros, colores claros. Así que vamos a ponerlo a prueba que yo ya me muero por poner a prueba esto en un siguiente video. Y nada. Esta paletita de acá estaba 55 pesos. Bueno, y para la siguiente que les voy a mostrar. Ustedes ya saben que cada vez que doy a 11 es imposible que no me traiga una brocha. Al menos que me guste. O sea, si encuentro me lo traigo. A eso me refiero. Y en este caso vean lo que encontré. Encontré este set de brochas de la imitación de Real The Mix. Realmente, vean, se ven súper idénticos. Yo realmente no sé si funcionará. No sé si está bastante bueno. Pero lo traje con esa idea de probar a ver qué tal. Este set así me salió 315 pesos. Bueno, sin duda me traje muchas cosas de Pink 21 sin darme cuenta. Es que es como les digo. Había muchísimas cosas nuevas que dije no. O sea, se ven bastante bien. Bastante buenas. Entonces, me traje este set de rubor de acá. Que es de la marca Pink 21 como les digo. Son todos rubores. Sí, creo que sí. Excepto este que está como infiltrado acá me parece. Porque es tipo un iluminador. Realmente no lo sé. Pero vean estos colores bellísimos. Son colores bastante intensos. Esta paletita de rubores está 78 pesos. Por otro lado, también me traje este labial de acá. Que es, o sea, un bálsamo digamos. Vean, nunca los había probado. Pero me llamó tanto la atención, les tengo que decir. El formato. O sea, como que si resulta ser bueno, lo voy a llevar en mi cartera y demás. Y tiene un aroma súper rico como a durazno. Que me encanta. Los voy a probar y después les voy a comentar qué tal. Obviamente. Este labial está 32 pesos. Por otro lado, muchos de ustedes me estuvieron preguntando en el último haul que realicé. ¿Qué me parecía todo lo que se puede encontrar en once sobre uñas? Si ya los había probado y demás cuestiones. Realmente no. Nunca había probado así como cosas de lo que sería manicuría de once. No lo había probado. Si me compro por ahí limas y esas cosas. Pero así como para realizar un trabajo más profesional, no. Y esta vez me fui con la idea de a ver si podía encontrar algo. Entonces me traje este labial que es para UV y LED. Realmente no me pidan opiniones porque todavía no lo probé. Pero bueno, en cuanto yo lo pruebe se los voy a estar diciendo por acá por YouTube. Obviamente. Y vean, vean lo bellísimo que es este color. O sea, me encanta. Yo estoy muy fan de este color. De estos colores así. No sé. Sin darme cuenta, me traje otro que es muy similar. Que es de la marca Tejar. Es una marca que les tengo que decir que en cuanto a lo que es esmaltes les recomiendo mucho porque pigmenta bien. Son bastante económicos. Y bueno, como último que me traje de esa tienda son estos clips. Estos invisibles que me salieron 10 pesos. Nunca están de más estos invisibles ya que para los peinados quedan bastante bien. Lo siguiente que tengo para mostrarles es de la tienda que se llama Mundo Mujer. Que se encuentra en Sarmiento al 2728. De acá me pude conseguir dos paletitas que realmente ya las había visto anteriormente cuando fui a 11. Pero no las traje. Como que las tuve ahí en la mira. Las tuve en cuenta para esta siguiente compra, digamos. Entonces, estoy hablando de estas paletas que ven acá. Son también de Pink 21. O sea, me encanta Pink 21. Cuando voy a 11, mayormente me traigo las cosas de Maze o de Pink 21. La mayoría de las que me funcionan realmente son de Pink 21. Y bueno, no sé cuántas veces dije Pink 21. Así que disculpen. Bueno, por un lado está esta paleta. Que el packaging también lo es todo. O sea, me parece muy, muy lindo. O sea, vean. Viene así. Parece un cuadernito súper lindo. Con esos decorados. Y acá trae estos colores también bellísimos, dignos para un hermoso maquillaje. Y después está esta versión de acá que es para los que amamos. También los colores tierra. Los colores así como cálidos. Vean qué bellos. Yo los voy a estar utilizando. Y ya los quiero estar utilizando para armar un maquillaje. Así que nada, estén esperando un video. Porque seguramente voy a estar armando dos looks con estas dos paletitas de acá. Bueno, y estas paletas también. Súper económicas. Las conseguí a 140 pesos. A cada una de ellas. Me pareció el precio de 10. Esta siguiente tienda se llama Casa Leand. Que es una de las tiendas que cuando voy a 11, por casualidad de la vida, termino llegando ahí siempre. Y realmente lo vale porque tiene muchísimas cosas. Muchísimo por ver en tanto a lo que son uñas. En cuanto a lo que es make-up también. Así que me encanta. Bueno, Casa Leand está en Castelli al 268. Por acá les voy a mostrar. Me traje estos perfiladores de cejas. Que bueno, yo los utilizo para eso. Para perfilar las cejas. Esto de acá estaba 25 pesos. Y traen 3. Así que bastante bien. Bueno, obviamente también otra de las cosas que cuando voy a 11 suelo traerme son las pestañas. Ya saben que yo amo las pestañas de 11. O sea, la mayoría son muy buenas. Y unas que recomiendo mucho son estas que son como que diría de la imitación. Pero ni siquiera porque Kylie no lanzó pestañas. Son estas pestañitas hermosas que ven acá. A simple vista la ven como bueno. Son pestañas normales, Sophie. Pero realmente quedan bien. Y vean, de esa marca yo tengo puestas ahora. A ver si me pueden llegar a ver. Tengo puestas ahora y quedan súper naturales. O sea, a mí me encantan y las recomiendo mucho. Y estas pestañitas así están 15 pesos. Hablando de pestañas también. Me traje estas que yo realmente amo. En serio, amo estas pestañas. La calidad que tienen son hermosas. Son bellísimas. Vean ahí, lo pueden estar apreciando. Son estas pestañas 4D y 3D. Que no sé, no saben. O sea, si van, tienen que conseguirse estas pestañas porque son lo más de lo más. O sea, ¿quieren unas pestañas que sean así como las de Instagram? Las fotos que ven en Instagram. Bueno, consíganse estas pestañas que no se van a repetir. Y están 45 pesos cada una. Bueno, también me traje estos labiales que son de la imitación de Victoria's Secret. Vean. Me los traje por el tema del color. Vean estos bellos tonos que ven acá. Son hermosos. Son los típicos colores que yo suelo utilizar. Que es como un color marroncito. Y este que es como un marroncito nude un poco más claro. Realmente me encantan. Y está 20 pesos cada uno. O sea, 20 pesos. Nada. Por otro lado, también me traje este delineador. Este delineador que es de Pink 21. Nunca lo había probado. Pero me encanta que tiene como ese gatito. Sí, gatito que ven ahí. Es súper lindo. Es un delineador así como en lápiz. Yo ya había probado un lápiz delineador de Pink 21. Que me quedé como fascinada. Que tiene como una buena pigmentación. Vieron de esos delineadores que pasas. Y es súper cremoso. Y es bien negro. O sea, el color es bien potente. Bueno, entonces quiero probar este. A ver si resulta de la misma manera. Acá les voy a mostrar. Quiero que vean. Es enorme, enorme. Es todo para poner labiales. Y vean. Es de acrílico. Es gigante. Sin duda entran muchísimos labiales. Y este organizador de acá estaba. 155 pesos. O sea, también. Nada. Porque es enorme. Y en otro lado los están vendiendo como. No sé. Al doble. Y ni siquiera. Mucho más. Así que. Lo voy a estar utilizando. Pronto lo van a estar viendo por allá atrás también. Lo siguiente que tengo para mostrarles. No tienen nada que ver con el make up. Ni nada de eso. Pero de todas formas se los voy a mostrar. Son estas pantuflitas que ven acá. Que no sé. O sea, vean lo lindas que son. Ya se está viniendo como que los días de frío. O al menos eso aparece. Porque vean. Estoy toda abrigada. O sea, me estoy muriendo de frío ahora. Literalmente. Y más que su frio lenta. Esto me viene de 10. Me gusta porque vean. Es como de cebra. Digamos. Y por adentro es todo peludito. Así. O sea, me encanta. Es súper calentito. Y para los que son más friolentas. Viene de 10. Y estas pantuflas estaban 140 pesos. Bueno. Apenas terminé de mostrarles las pantuflas. Me las acabo de poner. O sea. Me encantan. Son súper cómodas. Lo siguiente que les voy a mostrar. Lo conseguí en la última tienda a la que fui. Y es Castelli al 281. Acá tengo la tarjetita. Es una de las tiendas que también. Como que es bastante, bastante completito. Ya que tienen un montón de cosas. O sea, donde ustedes pueden entrar. Y además de maquillaje se van a encontrar con cosas electrónicas. Decoración. Y en cuestión un montón de cosas. También vi muchísimas brochas. Muchísimos pinceles individuales. Que pueden estar escogiendo ahí. Así que bueno. Hablando de pinceles y brochas. También me traje esta de acá. Que vean. Es una brocha así. Como para estar aplicando algún polvo. Algo en polvo. Y esta de acá me salió 50 pesos. Por otro lado también. Este pincelito de acá. También de la misma marca Memping. Esta me encantó. Me llamó muchísimo la atención. Porque vean. Es así. Y lo voy a abrir. Para que lo vean conmigo. El color es como un colorcito cobre. Y vean. Esto que tiene acá atrás. Me encanta. Es súper linda. Viene de 10 como para también estar difuminando un poco. Y no sé. Pero es como muy cómodo el pincel. Ahora que lo estoy viendo. Está bastante bueno. Este pincelito estaba a 25 pesos. Esta tienda fue que me compré este esmalte de la marca Tejar. Les digo que el color me fascina. Y también me compré esta que ven acá. Que es en un tono dorado. Es muy lindo. También es para llevarlo a cabina. Para estar haciendo lo que sería para hacer el semi permanente. Así que lo voy a estar probando. Y después les contaré qué tal. Estaba 50 pesos. También vi estas hermosas pestañas 5D. Que vean. Están bellísimas. Estaban 45 pesos. Y como último. También me traje algo bastante jugado. Por así decirlo. Pero me llamó mucho la atención. Es esta base de Pink 21. De hecho también lo que me llamó la atención. Que no lo traje. Es el primer. Hay un primer de Pink 21 también. Que es para pieles secas. Si no me equivoco. Y entonces a mí que yo tengo la piel como bastante sequita. En los tiempos así cuando viene el frío. Me viene de 10. Bueno. Vean cómo viene la base. Dice Pink 21. Y si no me equivoco. Trae un pom acá. Bueno. Esto viene así. Lo girás acá. Y sale como el pomcito. Es súper lindo. Realmente no lo había visto en otra base. Bueno. Lo que me gustó. Es que como les digo. Vienen en muchísimos tonos. Eso es súper importante. Yo creo que es clave para las bases. Que vengan en varios tonos. Espero haber escogido el tono. Mi tono. Digamos. Así que nada. Lo vamos a estar probando. Y esta base me salió a 95 pesos. Así que en otro video voy a estar probando todos estos maquillajes. Todos estos productos. Que les acabo de mostrar. Realmente como les digo. A mí me encanta hacer estos hauls de 11. Porque también sé que a ustedes les gusta mucho. Así que bueno. Espero que se hayan entretenido. Que les haya servido también. Así que nada. Estoy esperando. Que seguramente voy a estar subiendo el video. Donde voy a estar probando todas estas bellas cosas que les mostré. Antes de irme. Les voy a estar dejando mi Instagram por acá. Que ya saben que es una red social que suelo utilizar mucho. Y ustedes por ahí se van a estar enterando. Todas las novedades de lo que yo voy a estar realizando por acá. Por YouTube. De antemano ya lo van a estar sabiendo por mi Instagram. Así que les recomiendo que vayan y pasen a seguirme por allá. Así que ahora sí. Sin más nada que decir. Les mando un besote enorme. Que tengan un lindo día y una linda semana. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Muah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!